¡Hola! Bienvenidos a 15, este podcast de Rugby en el que charlaremos con los protagonistas. Mi nombre es Pato Fernández y los invito a conocer todas las novedades de este podcast a través de nuestras redes sociales. Somos arroba15podcast, 15 con números romanos, tanto en Instagram como en Twitter y allí podrán dejarnos todos sus comentarios, críticas, sugerencias o lo que ustedes piensen. También lo pueden hacer vía correo electrónico a 15podcast.hotmail.com Para suscribirse a 15 y poder descargar nuestros programas pueden hacerlo vía Google Podcast o a través de la app Podcast de iPhone, pero también estamos en SoundCloud, YouTube y próximamente Spotify. Estén atentos a nuestras redes sociales, que apenas estemos allí se los avisaremos. Cualquier duda revisen los perfiles de nuestras redes sociales, que allí tendrán todas las novedades. En este debut de 15 no estaré solo. Me acompañará un periodista invitado, gran amigo, excelente colega, pero aquí hoy estará por sobre todas las cosas por su condición de tucumano, Alfredo Conrad. Gracias Pato, gracias por invitarme y es un espacio muy entretenido para escuchar a alguien que sabe mucho y que tiene todavía mucho por entregarle al red argentino. Y aparte este es un podcast de rugby, no vamos a hablar de fútbol, no te lo voy a permitir. Muy bien, te salvás entonces. En realidad se salvan los dos, porque hablando de clásicos vengo bien parado, pero no importa, hablemos de rugby. Bueno, pero no te anticipes. En el fútbol nada, no tenés que hablar de clásicos, y menos de clásicos. Vamos a presentar al entrevistado del día de hoy, primer programa de 15, este podcast de rugby, en el que charlamos con un protagonista. Con nosotros el responsable del alto rendimiento de Sudamérica Rugby, Daniel Urcade. Muy bien, muchas gracias por esta entrevista, por esta oportunidad. Siempre es una oportunidad para contar lo que uno está haciendo, está bueno. Bien. Bueno, contá, estás recorriendo toda América. Sos un Che Guevara. Ovalado. Sí, sí, la verdad que es un lindo desafío, nuevo, con un proyecto muy interesante, que tiene, la verdad que creo que tiene mucho, porque la realidad que vivimos hoy, el reggae argentino, un proyecto a, este sí que con objetivo a mediano y largo plazo, ¿no? Seguramente los resultados yo no los voy a ver, pero hacer crecer a los vecinos es la clave para que nosotros el día de mañana realmente podamos ser potencia. ¿Ya hay un proyecto que tiene forma? Yo por ahora estoy encargado de crear el alto rendimiento de los países que no lo tienen, Chile, Paraguay y Colombia. Reforzar a los que ya lo tienen, Uruguay y Brasil. Argentina la dejamos de lado, obviamente, está camina sola. Por ahora, esos países. Después, Sudamérica es parte de la World Rack, y continúa con los demás países, pero es más parte de desarrollo. El alto rendimiento, creemos que estos países estarían en condiciones. ¿Cómo logramos? O sea, lo mismo que se hizo en el plan de alto rendimiento de la Unión Argentina de Rugby. Arrancó en el 2008, mejorando desde lo físico y lo técnico a nuestros jugadores, y a partir del 2010 conseguimos una competencia de nivel intermedio, que fue la boda con Cap en aquella época. Bueno, esto es lo mismo, nada más que ya se tiene en vista el proyecto, y sería un torneo LAR, la Liga Americana de Rugby, que arrancaría, arranca en febrero de 2020. Por eso tiene fecha concreta ya. Tiene fecha concreta, pero bueno, faltan muchas cosas. Primero, que va a ser un torneo de franquicias, donde va a haber una sociedad entre las uniones y la franquicia, una sociedad. Va a ser un torneo donde va a tener, vamos a tener la posibilidad de que los jugadores argentinos, que hoy se van a jugar a Europa, porque nosotros tenemos un sistema con 200 y pico de jugadores hoy, y todos los años es un cuello de botella que se hace, hay 40 arriba, hay 32 contratos y 8 o 10 más que juegan en franquicias, nadie más, y los que no pueden jugar ahí, no tienen, en Argentina 15 es un equipo itinerante, es un equipo que no es lo mismo que era Pampa, que antes vos te ibas y estabas 3 meses afuera, entonces tenía identidad, era un equipo, en cambio en Argentina 15 no, tenés un montón de jugadores en el sistema, que se entrenan todos los días en los pladares, y no tienen competencia, entonces lo estás rotando, entonces el equipo no adquiere identidad, bueno, y el nivel de competencia de estos, de lo que hoy juega Argentina 15 es muy bajo, así que yo creo que esto le va a servir para tener un nivel mucho más alto, que sería la segunda etapa, como fue el alto rendimiento de Argentina, la primera etapa fue mejorar los jugadores, la segunda, nivel de competencia intermedia, y la tercera ya lanzarlos a jugar en el primer nivel. ¿Con qué te encontraste en este primer viaje? Mirá, a ver, me encontré, acuérdate, en Argentina nos encontramos con la voluntad de todos los jugadores y con la contra de alguna, no fue tan fácil insertar el alto rendimiento por la resistencia de algunos dirigentes, que no importa en quién y nada, simplemente que había una resistencia, había un miedo, yo creo que hoy tenemos una aceptación tremenda de la dirigencia de todos los países, no es algo que uno le va, ellos lo piden, de hecho esto es impulsado por Brasil, no por Argentina, sino por Brasil, y después, bueno, a nosotros nos va a costar mucho, porque no es solamente formar o mejorar el jugador, sino inculcarle la cultura, vos tenés en Paraguay hoy a la Perina Pérez entrando, y a Perina, no es que reniega por el nivel de los jugadores, porque él sabía con el nivel de jugadores que se iba a encontrar, reniega, con la falta de compromiso, con un montón de cosas que para nosotros en Argentina es normal, o sea, es normal encontrar un jugador bien formado, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y eso es la diferencia, o sea, la voluntad de la dirigencia y la falta de cultura que sí se quiere en otros jugadores. Yo creo que salvando ahí, lo único que tiene, está mejor, digamos, es Uruguay, porque Uruguay es casi como nosotros, es casi una provincia argentina, como yo les digo, y ellos me contestan, sí, la más rica de todos. Y tienen razón. Y está bueno, porque vamos a repartir un montón de jugadores, o sea, había 420 y pico de jugadores jugando en Europa, y había casi 100 jugadores de esos 400 y pico que habían estado dentro del sistema. Para nosotros, para el renie argentino, se perdió ese jugador, porque no se lo sigue. Nadie sigue un jugador que está jugando en España. Sale de todos los radares. Creo que va a ser una buena oportunidad para que muchos de esos chicos que se anticiparon o que sintieron que estaban fuera, vuelvan y tengan la oportunidad de mostrarse y puedan llegar a ser una opción para jugar en la franquicia. Y lo más importante, vuelvo al tema, es que va a hacer crecer, en un tiempo prolongado, pero va a hacer crecer el rugby de Chile, de Uruguay, de Brasil, y cuando crezcan los vecinos y tengamos mejor competencia cercana, ahí se va a beneficiar en serio el rugby argentino. Pero yo estoy hablando de algo que va a pasar. La franquicia de Paraguay, sin ser despectivo, pero en base a la realidad, no va a tener más de 5 paraguayos en su equipo, posiblemente. Va a haber isleños, va a haber un montón de jugadores argentinos, seguramente. 5 este año, el primer año. La idea es que cada año vaya sumando 1, 2, 3. En 15 años, a nosotros nos llevó 8 o 9 años empezar a rasguñar en el primer nivel. A Paraguay le tiene que ser 20 años o más. Esa es la realidad. Pero lo van a tener. Van a tener la posibilidad de que esos jugadores se formen. Y entonces el rugby de Sudamérica, en 20 años, en 15, no sé cuánto, va a tener nivel competitivo acá al lado. A Montevideo, en el Bukebu, en el Berkini, en el avión. ¿Y te puede pasar con Colombia o con Paraguay y te termine jugando en el eliminatorio con Canadá o con Estados Unidos? ¿Querés que te lo firmes? Dame un papel, te lo firmo. En 10 años se lo come todo. ¿Sí? En 10 años se come todo lo que es Sudamérica menos Argentina. Se lo morfa todo, ¿eh? ¿Por qué lo decís? Calidad, potencial, cantidad de gente. Porque están trabajando muy, muy bien. Han hecho la primera tarea estos últimos 8 años, que es captación. Ellos, a través de programas sociales que tienen, que para cualquier deporte han sabido trabajar y aprovechar el rugby, han fundado más de 200 clubes, tienen 17.000 jugadores. Un rugby, un país que es nuevo, en el rugby, tienen 17.000 jugadores. Tienen un montón de jugadores, obviamente, en el nivel que hoy tienen. Bueno, ya tienen a Zafra en el top 14 francés que está jugando. Bueno, uno. Ya tienen uno. Pero voy. Yo ahora armamos ese seleccionado de Sudamérica 15, vinieron 6 chicos. Hay 2 o 3 que están para jugar con cualquier lado. Lo trae acá y no desentonan en ningún lado. Pero más que nada, ellos van a empezar ahora con la segunda etapa de su proyecto, que ahí Sudamérica los va a apoyar, crear el alto rendimiento y generar un nivel de competencia para los mejores. Serán los mejores 150. Le pedimos que hagan eso, que hagan un torneo de franquicias entre ellos, de 10 fechas, 8 fechas, que nos parecía que tenían que elevar el nivel. Bueno, armaron uno. De 12 fechas para señor, para juvenil y para femenino. Se lo planteamos hace 3 meses y ya nos presentaron y ya está aprobado y ya está en funcionamiento a partir de que empiece el rugby en Colombia. O sea, tienen ganas, ellos nunca, la verdad, vos vas a Chile o a Paraguay, todos te piden plata. Y ellos no te piden plata. Ellos te piden ideas. Cómo hacer para mejorar. La plata la tienen, las ganas la tienen, la voluntad la tienen, porque el rugby de ellos es absolutamente popular. Ha sido inserto en barrios, en lugares, en villas, gente pobre, que saca muchas, como está pasando, empezando a pasar aquí también en Argentina en algunos lugares, saca gente, chicos de la calle, que al fin y al cabo es el objetivo absoluto del deporte. El objetivo es ayudar a formar personas que estén en un ámbito de desarrollo. La verdad que yo creo, y he visto lo que está haciendo Colombia y he visto y estoy trabajando con ellos y la verdad que es el que más puja, el que más tiene y que yo no tengo ninguna duda que por la parte por el país que tienen, porque van a captar, pero muchísimos más, porque el programa está recién empezando. Ocho años es nada. Tenían 7.000 jugadores, se fueron, tenían, perdón, 3.200 cuando arrancaron, llegaron a 7.000, tienen 17.000 jugadores en, o sea, 14.000 jugadores en 8 años, es una brutalidad. Es algo, a ver, creo que Uruguay tiene 7.000, si no me equivoco, 8.000, no tiene más que eso. Te noto entusiasmado. Me entusiasma los desafíos. ¿Pensaste que después del desafío mayor de Pumas ibas a encontrar tan rápido un desafío así? Desde el nivel del juego y de equipo, no, para nada, pero para mí no hay. Yo ya siempre lo dije, a mí me ofrecé los Pumas o All Black, yo quiero los Pumas. O sea, después los Pumas para mí no hay nada, no hay nada que supere eso, o sea, yo creo que he cumplido todas mis ambiciones de sueños, porque ni siquiera decía el sueño, desde ser entrador y ahora estoy abocado y quiero y es mi intención, encontré un desafío distinto y nuevo y la verdad que estoy muy, muy ilusionado y entusiasmado porque es de alguna manera es de volver o transmitir toda esa experiencia que has tenido la suerte de vivir, ¿no? Tantos años, tantas cosas, me parece que está bueno poder devolver y ese es mi objetivo. Yo pensaba que en esta etapa del año, final del 2018, principio del 2019, ibas a estar planificando la Copa del Mundo. Sí, y te lo digo porque, lo dije siempre, para mí los procesos, los procesos serios deben ir de mundial a mundial y vos tuviste la virtud de hacer jugar muy bien un equipo argentino que en la última Copa del Mundo, en Inglaterra 2015, brilló, aunque algunos intenten sacarle mérito por la calidad de los rivales o por el motivo que sea, pero brilló. Sobre todo el lago. Exactamente. Y en definitiva, el proceso quedó trunco antes de la Copa del Mundo. ¿Qué te genera esto? No, yo no creo que haya quedado trunco, no creo que haya quedado trunco, creo que hay una continuidad, creo que hay veces, lamentablemente no, es una realidad, hay ciclos. no te olvides que yo vengo con este grupo de chicos desde 2010, la mayoría. Yo lo entendía, a mí nadie me pidió que me vaya, a mí me pidieron que me quede. Yo decidí irme, yo decidí irme porque sentía, veía, aparte estaba a la vista, llegó una voz distinta a la de Mario y les hizo bien y jugaban de una manera, la semana siguiente jugaban de otra, era clarísimo. Me parece que era el momento, he peleado y he luchado y me he roto el alma por todo este proyecto y era claro que seguir iba a ser, no digo poner palo en la rueda, pero ser algo que no encaja, a mí me parecía que lo lógico era que siga. Pues yo te digo, el proyecto sigue, nada más que yo no sigo, pero el proyecto sigue, siempre hablamos que los proyectos no se pueden definir por una persona o por alguna persona, sino por alguna idea y a partir de esa idea... pero los ciclos no deberían ser medidos de otra forma? Sí, pero a veces un ciclo se puede prolongar o se puede achicar, dependiendo de un montón de situaciones. Vos te vas, no queremos ver el fútbol, pero vas a tener el ciclo de Ferguson, un ciclo tremendo, es una excepción, obviamente, pero hay otros distintos. Yo creo que, sí, yo creo que lo habíamos hablado Alfredo en su momento, yo al Mundial 2019 no llego, te lo había dicho, yo no llego, pero no porque no quería, claro, ¿cómo no vas a querer? Yo sé lo que más quiero, pero yo saco lo personal a lo del proyecto. Mi idea era encauzar, porque el reggae argentino iba a empezar a vivir algo distinto, que nadie sabía de qué se trataba, que al revés, todos creían que después del Mundial iba a ser fácil el Super Rugby, y vos no sabés, y yo no sabía el desgaste que te iba a llevar eso, la fuerza, porque hay que tener mucha fuerza para estar al frente de un seleccionado y por la dedicación que le tenés que dar y todo lo demás. Yo dije, dos años y después vemos, a mí me ofrecieron inicialmente cuatro años de contrato, dije, no dos y después vemos. ¿Te acordás? Te hablamos. Y aparte por el proyecto. Bueno, después ya, sí, dije, bueno, vamos hasta el Mundial, vamos hasta el Mundial, renové, renové hasta el Mundial, vamos para el Mundial y cuando pasó lo que pasó, digo, no podemos seguir, tanto yo como el staff, ¿no? Hablamos, hablamos mucho, hablamos, hemos sido, creo, hemos tratado de ser muy autocríticos y muy frontales y muy sinceros. Y la verdad, problemas con el equipo no había, problemas con los jugadores no había, problemas con los dirigentes no había, yo creo que más los jugadores eso creo que vos lo viste, más que nosotros, yo creo que vos viste un montón de cosas que yo, la verdad que eso fue lo que más me dolió porque era una familia, si se quiere, era un grupo muy consolidado, muy bien y ellos querían, pero de alguna manera, aunque no quisieran, se relajaban con nosotros. La llegada de Mario, ¿sí? Al Super Rugby, a Jaguares y el camino recorrido y el proceso exitoso en términos de meter al equipo en el playoff, ¿en algún punto terminó empujando a Urcade la conducción de los Pumas? No por Mario, no por nada, sino por la realidad. Si vos ves que un equipo empieza, a nosotros, yo creo que Mario dio la tecla en varias cosas y cambió, fíjate que en lo general no hay grandes cambios, pero sí hay cambios puntuales y esos cambios le hicieron muy bien al equipo, a los jugadores, de hecho, nosotros hicimos algunas concentraciones antes de Junio, antes de la ventana, en el medio del Super Rugby, donde acoplamos lo que venía haciendo, o sea, no es que, ah no, como lo hizo él, no, le hacía bien, lo tomamos, lo sumamos, pero... vos tomabas cosas de Ledesma para sumar en Pumas. Totalmente y tratamos de agregarle algunas cuestiones, o sea, no pasa nada. Entonces, después no logramos que ellos, en los partidos, con Ale fundamentalmente, no logramos que ellos plasmaran en la cancha y Mario Conjaguárez sí lograba que plasmaran lo que él pretendía. Ese es muy simple, o sea, te termina llevando claro, pero no porque Mario te haya puesto contra la pared. Sí, sí, sí. No, su trabajo nos hizo darnos cuenta que en este momento hacía falta un cambio y un cambio de voz y demás. Me parece que eso fue. Y yo, mientras sume y sea bueno para el rey argentino, adelante. Bienvenido. ¿Cuánto te costó hacer el duelo de haber dejado a los Pumas? Mirá, yo pensaba que me iba a costar mucho más. te soy sincero y te digo, te voy a ser más sincero todavía, diez días después creo que empecé a darme cuenta de lo que viví estos últimos años y te digo la verdad que el nivel de presión y el nivel de estrés que uno vive, pero nunca me pusieron una, tenés que ganar, nunca me pusieron ese tipo de presión, nadie me puso esa presión, la presión que uno, cualquiera de nosotros, porque nosotros acá nos criamos y somos unos locos fanáticos apasionados del rugby. No, 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 porque nada, eso, pero te digo, es tremendo, es tremendo, es tremendo, así que cada vez estoy más convencido de lo bien que hice en dar un paso al contado, no porque no quisiera, me duele en el alma no entrar a los Pumas porque es lo más lindo que hay, pero realmente no era lo mejor. ¿Pudiste ver los partidos una vez que... Obvio, totalmente, soy... Es algo natural, ¿no? A veces cuando uno se va de una forma traumática... Yo no tengo ningún problema, no tengo problema ni con Mario, ni con Gonza, ni con la dirigencia, ni con nadie, yo no tengo problema con nadie, no tengo problema con nadie, las cosas no estaban funcionando, hemos sido, como te digo, ustedes me conocen, yo no estoy con dos mensajes, yo tengo uno y ya está, y cuando es para bien y cuando es para mal, cuando me he tenido que discutir o estar enfrentado o confrontar alguna idea, lo hice y en este era yo el problema, yo me responsabilizo obviamente y demás, así que me parece que era clarísimo. Pero el equipo argentino no tuvo en la segunda parte del año cambios significativos en el resultado, Porque la realidad es el equipo argentino, esa etapa también, pues vos fíjate, ahora lograron alguito, pero los dos primeros años eran de aprendizaje, también del primero al segundo una mejora y llegan obstinuados realmente, es muy difícil, pero esa es la realidad del reggae argentino, yo siempre digo, hemos venido pidiendo competencia a primer nivel años, ahora la tenemos, está como está, todo proyecto se debería, se debería armar a partir de las realidades, no de lo ideal, lo ideal nosotros no tenemos ni cerca, tenemos lo mejor que nos pueden dar, pero a partir de la realidad hay que construir, esta es nuestra realidad y bueno, estos chicos están fundidos, yo no sé si está mejor, peor, yo creo que hay yo siempre digo, ganes o pierda, los jugadores van creciendo, de eso no tengo ninguna duda, individualmente van creciendo, van creciendo, ahora hay que tener la capacidad de capitalizar ese crecimiento, el año que viene es un año diferente, es año mundial, está más pausado, creo que todos vamos aprendiendo, porque no teníamos referente en Argentina como para poder usarlo y que nos digan porque Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica no son referentes para nosotros porque tienen una realidad distinta en todo, así que bueno, había que, creo que hubo grandes aciertos y grandes errores también, obviamente, desde el juego, desde la dirigencia, desde los jugadores, de todo, nos equivocamos, pero con la mejor, tratando de hacer lo mejor o que consideramos lo mejor, siempre me preguntan, ¿te arrepentiste de algo? con el día de lunes es fácil arrepentirse, ¿de qué? de lo que sea, yo no me arrepiento de nada porque jamás hice nada sin haberlo estudiado a mil y estar convencido de que era lo mejor, después resultó que no, o sí. Pregunto, ¿traer en junio jugadores del extranjero? Bueno, pero eso no dependía de mí, eso no dependía de mí. ¿No hubiese sido distinto el resultado con los jugadores? Posiblemente, posiblemente, pero a ver, yo digo, en el 2015, de los que vinieron, se quedaron 6, 7 jugadores que eran titulares, se quedó a Jelza, se quedó Figaro que había jugado, se quedó Galarza, se quedó Corcho, se quedó, no sé, Ismoff, Bosch, Sosino, bueno, prácticamente todos titulares, es medio equipo, sí, y afrontamos el Super Rugby con medio equipo nuevo que eran todos chicos nuevos, entonces, digo, después, digo, hubiese sido distinto si hubiesen venido todo, no era el mismo equipo, medio equipo, no es solamente, no es solamente la capacidad sino la experiencia de ellos, ¿sabes por qué? Te lo pregunto, porque una cosa es, lo que vos hiciste, me inmolo para, este, acompañar a la UAR, no, bueno, cómo que no, pero acá la mitad de los jugadores que son tu, digamos, fueron tu bastión en la última Copa del Mundo, te hace arrancar el 2016 con, nada, con un proceso completamente nuevo, más el Super Rugby, entonces, llegar a Gales sabiendo ya que el plan era ir al Mundial, ¿sí? cumplir con tu contrato para llegar al Mundial, ahora, vas a jugar con Gales y sabés que el resultado te pone en jaque, no era una discusión como para tener, no era el resultado, porque nunca fue el resultado, fue el equipo que no respondía, a mí, si perdíamos, pero es lo que te digo, si vos traías los cinco o seis jugadores que te faltaban, ¿y vos crees que cambió tanto en junio de 2019? ¿en junio contra Gales? yo creo que sí, puede ser, no importa, pero yo creo que de alguna manera había, no sé cuántos más, porque yo siempre digo cuántos más, ¿cuántos crees que hay afuera? No, dos pilares, un tercera línea, digo, y le ponemos nombre propio, si querés, Figalo, con Figalo te cambia mucho, de hecho, se demostró, cuando fue con Sudáfrica fue otra cosa, lo traes, lo repatrias a Isa para el jueves de ocho, en el centro del plan se lo pones a vos, a Imoff en la punta, es un ajuste. Hoy sí, pero tampoco es la de que no, ahí está, porque tú dicen, cuando venga, si no viene los de afuera, para, son cuantos jugadores, yo te digo, hoy, pero sin, al contrario, son unos cracks todos los que estamos hablando, pero yo digo, bueno, no está Imoff, que es un monstruo, pero hoy tenés un Moffelli, tenés un Moyano, tenés un Delghi, o sea, está bien, la realidad de Imoff es la realidad de Imoff, pero estos no son Rengo, son buenos buenos, y creo que, pará, Bosch, un crack, pero lo tenés a Tosti Orlando y a Tute, que no sé, yo sé, yo no sé a quién elijo, vos me decís, Tomá, yo no sé a quién elijo, sin algún momento. Entonces, ¿fue decisión tuya? No, 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 no traigo esa buena. Y lo que sí te digo, que hoy sí, dámelo a Figalo, lo venimos pidiendo a Figalo, porque sí hay problemas, y sí hay una diferencia de nivel, pero en la primera línea, y en los pilares puntualmente, ni siquiera nos juzguen, no hay otro problema, o sea, puede haber un poco más, un poco menos, pero está en la primera línea, y me canso de decirlo, acá no se trata de traer a una especialista, lo estás viendo, porque más especialista que Mario no hay, sino de un proyecto que, porque esto es, ahora lo puedo decir, era como justificativo, ahora no tengo que justificarme nada, es más, entiendo lo que está pasando, cómo es posible, el rugby argentino se equivocó, o pasó de un extremo al otro, se equivocó en esto, es decir, de tener entrenamiento, un día solamente para el Scrum, de dar dos vueltas a la cancha haciendo Scrum, como decíamos los taragos que estábamos en Tucumán, a tener nada, por la famosa regla del metro y medio, cuando apareció la regla del metro y medio, los clubes dejaron, a ver, el último, primera línea pilar del SIG, un SIG te hablo, te estoy hablando de un club tradicional de Scrum, dame uno. Diego Petranera. ¿Qué hay? Estamos hablando de 10 años. Gonzalo 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 Gonzalo. No hay. No se forman especialistas de Scrum. No hay, no hay en Argentina, porque vos decís, vos estás perdiendo porque no lo estás llamando a, ¿a quién? A todos lo hemos llamado, a todos, no hay, no hay, pero, o sea, hay, pero no están formados, el 76% de los quiebres que tienen los Pumas, son por fallas de los perros de obstáculos, primera línea. Y no tenés el Scrum. O sea, imagínate vos, o sea, todavía no tenemos ni esto, pero vos tenés un medralo que mete 20 táctiles en un partido, entonces te dice, flaco, sí, le falta, sí, tiene 21 años, ¿qué carajo no le va a faltar Scrum? Pero antes que tenga 26, 27 años, Santi, le estamos acelerando un proceso, el chico, lamentablemente, lo lógico hubiese sido que llegue a ser pilar de los Pumas, que muerda, sí, pero que llegue a los, ha tenido que ser titular este chico porque no había otra. Hay un proyecto en Argentina, hace tres años que se está trabajando con el proyecto de primera línea, y los primeros resultados están apareciendo de a poco, estos dos chicos que estuvieron pumita, y que fueron a la gira, Sumale, Rodrigo Martínez de Mendoza, que yo lo tuve en Sudamérica, 20 años, un pilar terrible, tacle, juego, y fuera formación, venate que crezcan, tienen 20 años, o sea, lo que, hay un, lo que se hace mal en un momento, se paga, 10 años después. O sea, la responsabilidad del Scrum, es el cambio de regla, la regla del partido. Para mí es una de las grandes responsabilidades. Porque hay unos detractores de Urcade, que decían, Urcade se dedicó a jugar lindo, y se olvidó de entrenar en el Scrum. Vengo de Tucumán, que yo siempre he dicho, o sea, que a mí también, en Tucumán me decían, anda a entrar Rosario en esa época, porque a mí me gustaba jugar, pero jamás detestó el Scrum, al contrario, me identifiqué con el Scrum. Cuando no hay, no hay. ¿Qué creen que haga? Cuando no hay, no hay. Yo lo que decía, en esa época en Tucumán, no podemos jugar esto, únicamente, había que agregarle cosas al juego. En esto era lo mismo. Te pongo en el año que viene, ¿cómo ves a los Pumas en el Mundial? Yo sé lo que digo siempre, los Pumas están en condiciones de hacer un gran Mundial, y también puede pasar que pierden dos partidos claves y se queden afuera. Así de simple, te lo resumo. Puede pasar cualquier cosa. Obvio que le tengo confianza. Y aparte, son chicos que realmente, todo esto, como te digo, al haber, va a ser un año distinto, no va a tener tanta exigencia, van a tener más parate, van a tener más posibilidades, van a llegar más descansados, mejor preparados, digamos, y creo que van a hacer bien las cosas, van a tener, seguramente van a contar con Figalo, ya no vuelva a estar, el problema para mí, que está ahí, lo van a tener resuelto, tenés otros pilares que pueden llamar, bueno, se llaman a Mario, obviamente, pero creo que el problema mayor que hoy tiene, que es de pilares, no lo va a tener. Y al no tener, tener un equipo, que si hacemos las cosas bien, a Francia le podemos ganar, y a Inglaterra también le podemos ganar, claro que sí. Sí, yo creo que vamos a clasificar, y que vamos a estar ahí, y yo creo que va a ser un gran mundial, o sea, la realidad hoy, que tengo otra corona, hacia el anda, y ahí sí, que te la ves negra, pero después todo lo demás, me parece, y en landa, y en landa, y en landa hoy, no, y hace rato, que es uno de los equipos, que realmente está haciendo mejor las cosas, que le va bien, porque tiene el mejor sistema del mundo, sin ninguna duda, su liga propia, con todo, tiene el mejor, el mejor sistema, y la verdad que, es envidiable, pero nosotros no podemos tenerlo todavía, por eso hay que hacer lo que sea Chile, a Paraguay, a Uruguay, a Brasil, algún día, algún día lo vamos a tener. Cuando hablaste de los Pumas, dijiste, le podemos ganar, vamos a clasificar, hablaste en primera persona, te sentís hincha, te sentís... Número uno, ¿cómo no me voy a sentir, ahí me siento recontra, parte de todo esto, y identificadísimo con todo, y el proceso, y es parte, el aburado, para el rey argentino, toda mi vida, si se quiere, porque uno cuando está en el club, labura para el rey argentino, es decir, y cuando me tocó dedicarme, solamente a laburar el rey argentino, lo hice nueve años, ¿cómo no me voy a sentir parte? Yo te vuelvo a repetir, yo me fui por la edición propia, porque, por lo que te dije, nadie me pidió que me vaya, no tengo problemas con nadie, soy inagradecido de todo el apoyo que he tenido, en un montón, tengo diferencia, un montón de diferencia, de eso no estamos hablando, estamos hablando de otras cosas, y yo creo que, en eso, nada, he cometido errores, un montón de errores, pero cada error que he cometido, todo lo que se, la idea, como te decía recién, ha sido bien pensada, bien fundamental, estábamos convencidos de que era lo mejor, y después nos salió bien, listo, pero también, creo que hemos tenido siempre la capacidad de ir, viendo y reconociendo errores, y tratando de corregirlos, y demás, hasta que, hay un punto que ya no, ¿te arrepentiste de haber, me remonto a 2013, de haberte peleado con Pato Albacete? ¿Te arrepentiste? Yo no me peleé con Pato Albacete, Pato Albacete salió a decir una mentira, y me trató de mentiroso, simplemente, no me peleé con Pato, parece que si un jugador, en un diario, te trata de mentiroso, cuando nunca había tenido un diálogo, me parece que nada, no creo que alguien lo acepte, yo por lo menos no lo puedo aceptar, yo no me peleé, dije, es más, cuando dijo eso, dije, no creo que haya dicho eso, después salió a ratificar, lo que se yo, después hablamos con Albacete, hablamos un año después, nos juntamos, hablamos, ¿Fueron a verlo ya, no? Él me pidió una reunión, me pidió una reunión, yo me parecía que, ¿por qué no? ¿Fuiste con el Cheto a Santa Marina? Tuve con el Cheto, estuvimos los tres, sí, esta vez fui, porque quería que alguien más esté, ¿no? Más que nada, nada, no vamos, no, no, hablamos y chao, cada uno con su, le dije lo que pensaba, lo que había pasado y todo lo demás, algún jugador que te falte el respeto públicamente, me parece que, y no porque le tiene que pedir disculpas públicamente, si te falta el respeto, te tiene que pedir disculpas, privado, público, como sea, pero él nunca lo pidió, siguió, siguió con su postura, y allá seguirá él, y yo seguiré el camino, o sea, nada, la pregunta te la haría por otro lado, si vos me preguntaste, ¿te hubiese gustado tenerlo al Bacete en el equipo? A la puta madre que no me hubiese gustado, ¿cómo que no? Si no era lo mejor de la segunda línea del mundo, pero lamentablemente las cosas se dieron así, y yo creo que, yo siempre digo, con ser el mejor jugador no alcanza, hay un montón de otras cosas, en cuanto, ¿quién tiene duda que era el mejor? Y que iba a ser mejor, y que nos iba a dar un montón de cosas, pero como estaba andada en las circunstancias, no te olvides todo lo que había pasado, no te olvides todo lo que había pasado, cuando yo llegué a los Pumas, no era un problemita, era un problemón, era anterior a tu asunción, digamos, yo no tuve nada que ver, pero huevo, ¿no le costó la carrera a varios jugadores en los Pumas? Digo, los más cercanos al Bacete, no sé, Cariza, Guiñazul, Cariza fue convocado, el flaco Farías, Farías, ustedes le habían preparado, perdón, en noviembre le habían preparado, me acuerdo, le habían preparado una despedida, Farías se le tiraba, a mí no me diga de Farías, yo fui el primero que lo puse, el flaco ya estaba grande, no estaba para seguir, él cuando yo vine, o sea, no tenía nada que ver su vínculo con Albasetti, él obviamente sintió que podía más, y yo le dije, flaco, ya está, no te están dando las patitas, ya estás grande, la verdad es esa, al flaco no tuve ningún, desde el primer momento, después coincidía que era amigo de Albasetti, se quedó afuera, él, él se había bajado, y yo le dije, después cuando dijo, no, lo que no quiero es seguir en los pampas, por el pladá, no, le digo, claro que ya está, porque cuando vos ya te cuestas el bolso, es porque ya está, esa es la realidad, pero ese es un tema aparte, a ver, los amigos de Albasetti, qué amigo, yo qué sé yo, quién es los amigos de Albasetti, Carisa me lo nombrá, Carisa fue titrado en junio, jugó en junio de 2014, jugó en el 2015, jugó toda la ventana, jugó en el championship, o sea, no, no era el perfil que necesitábamos en esos momentos, buscábamos otro tipo de perfil, o sea, en la elección, en eso sí tengo, en la elección, pero tuvo que ver con la parte deportiva, Flaco es un gran jugador, y por ahí, para este juego que nosotros pretendíamos, encajaba más Peti, bueno, hoy Peti, te puedo decir, lo que pasa es que nosotros pensábamos, cuando nadie lo conocía Peti, o sea, nadie, popularmente, nosotros le veíamos a Guido, lo que hoy te está dando, la proyección, lo que hoy te da, ese tipo de jugadores, que Manu es otro gran jugador, un tremendo jugador, una carrera fantástica, mira lo que hizo en todos lados, hay jugadores que, tienen un perfil y otro, otro, después, ¿qué otro más? a Yersa, porque a Yersa era primero, después, ¿cómo lo llamaron? A todos lo llamamos, a todos lo llamamos, yo, el único jugador, sinceramente, que no llamé, y que yo lo tenía en carpeta, que lo iba a llamar, y después, me quedé muy conforme, como había funcionado, yo te explico, es Santi Fernández, pues Santi, qué problema, tenés si el tipo de juego, a él le gusta y nada más, lo que pasa es que yo quería un 12, y quería probar con Juan Martín, y sentía que Juan Martín me podía dar, lo que realmente nos dio, si Juan Martín funcionaba bien, yo no podía tener un jugador grande al lado, sino un chico, que era ajeno de la fuente, ese era, y tenía, para que se vaya formando al lado de la experiencia, entonces, no entró, nada más, pero sí, también, porque yo nunca tuve problema con Santi, jamás, todo el mundo me decía, ¿verdad, Pichetta? Yo nunca tuve problema con Pichetta, son elecciones, o sea, parece que si vos no le llamás a un jugador, que le gusta a alguien, estás en problema, no lo querés, pero yo no tuve problema con un solo jugador, y con Albacete no tuve problema, él dijo algo que no es, bueno, lo que te acabo de decir, y nadie más, con Carissa no tuve problema, nada, le dimos su oportunidad, el único jugador que no le dimos la oportunidad, te digo sinceramente, a Santi Fernández, pero la verdad que yo veía, con Juan y que estaba como estaba, y que me estaba funcionando, quizás ahí, podría haber sido, si vos me decís, yo hoy, tal vez hubiese dado una oportunidad, y tal vez no le di, pero nada, uno toma decisiones, parece que hay un montón de tiempo, desde 2014 al 2015, y no es nada, porque son, 10 partidos, 8 partidos, y, son dos metanas, y chau, y se tocaba, y nada, estás contando esto, que la verdad, me imagino que el momento de hacer una lista, debe ser muy complicado, y te llevo a una situación que pasó en el Mundial de Fútbol, de San Paoli, hablando con Mascherano, y el lío que se armó, quizás por el ambiente de fútbol, es diferente, en el ambiente de Pumas, o el nivel que estás vos, es algo tradicional, aceptado, que vos armes una lista, junto con tu staff, con el capitán, quizás puede hablar, ¿cómo es el momento de hacer una lista? No fue el caso este, no, yo nunca, la verdad que no. Hablo en general igual, no hablo de casos puntuales. Es que hay distintas formas, hay quienes hablan, yo no, yo no, siempre, algo me preguntaba, nada, una que otra vez, me tiró alguna cuestión, siempre escucho, nada, pero me parece que, sí, es totalmente diferente, yo, o sea, el jugador, tiene que, hay que escucharlo, en todo, pero nada, uno toma decisiones, en función de un montón de otras cuestiones, no solamente, hay un montón, había diferencias, yo siempre miraba, yo el mejor ejemplo que pongo es Lezana, porque ese chico, ¿sabes lo que le dije a él cuando se quedó afuera? No tengo un solo motivo para decirte por el cual te quedás fuera de este equipo, porque no había uno, no había uno, era una combinación, porque con Javi Ortega tenía line, que con él no tenía, Corcho, en el line, no tenía la eficiencia, eso es el último partido, te voy a contar lo que pasó, porque la gente cree que hasta el último partido nosotros estuvimos ocultando, no, nosotros deliberadamente veníamos de ganar a Sudáfrica en Darman, y cambié, porque teníamos que probar con Corcho en la cola, con Máfiel al frente, si Corcho, ese partido, lograba un buen line, capaz que iba a Lezana, y se quedaban, o posiblemente, o Javi afuera, y era una posibilidad, pero no tenía que ver con los niveles de rendimiento individuales, que eran todos buenísimos, y Corcho ese día, las tres que le tiraron las perdió las tres, con Máfiel a Darman, el mejor es a todo el mundo, bueno, en cambio a Javi, Javi le ganaba con dos manos, para decir, desde que está Javi Ortega de Esfio en el seleccionado tenemos tiros en las colas, ¿cuándo hubo tiros en las colas en los boomers? Nunca, nunca, él tiene esa capacidad, es un atleta y todo lo demás, así que, después, nada, después la comparación con el fútbol no, para nada, olvídate, no hay punto de comparación, la verdad que no, yo te voy a decir una cosa, para que te quede claro, nosotros, los últimos 21 partidos perdimos 19, bueno, no hubo un problema de vestuario, uno, un problema de vestuario, ni de jugadores, ni de staff, ni uno, vos explícame en qué deporte y en qué selección pasa eso, bueno, huevo, hay algunos jugadores que nos van a contar cómo sos vos como entrenador, porque qué mejor que un entrenado para que nos cuente, y si ponés, si pedí a uno que no jugaba, a ver, a ver, ¿qué nos dejó el huevo? Muchas cosas, por sobre todo, creo que, algo que, creo que enfundió en todos nosotros fue siempre la confianza, nos dejó siempre eso, nos dejó y nos incitó siempre a tener confianza en nosotros mismos, en arriesgarnos, en no tener miedo, creo que cambió un poco nuestro estilo de juego, en cierto punto, de ataque, por sobre todo, y de defensa también, obviamente, pero creo que nos enseñó a animarnos, a no tener miedo a equivocarnos, a que el camino ya estaba recorrido, y que, que era importante arriesgarse, creo que eso fue una de las cosas que más nos dejó el huevo, por lo menos a mí, personalmente, y a esforzarnos, obviamente, por lo que queríamos, y una anécdota muy divertida, que siempre charlábamos y por ahí compartíamos, era la forma en la cual él nombraba a quienes tenían que hacer los ejercicios, o como los hacíamos, en el cual siempre decía, bueno, cualquiera, 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 y lo voy a dejar a él que después siga con la historia a ver si se acuerda, o si puede hacer alguna referencia a la anécdota. ¿Cualquiera, cualquiera, cualquiera? No, la verdad que no me acuerdo mucho, no me acuerdo mucho de qué está hablando Nico. Nico Brussone, ¿qué habla? Nico Brussone, sí, un crack, un grande. Después le vamos a preguntar a él entonces que termine la anécdota, que seguramente la tiene más clara. claro, puede ser. ¿Lo tuviste en Pampas? Lo tuve en Pampas, lo tuve, sí, yo cuando terminaba el Seven también ya estaba ahí viéndolo, pero lo tuve en Pampas, un crack, un grande, una persona fantástica, era el primero en llegar, el último en irse, solidario, te entrega el alma, el cuerpo, la vida, la verdad que, bueno, esto lo conoces, lo que es Nico, Nico es un grande, un grande, una gran persona en primer lugar, un chico tremendamente solidario, humilde, nada, es un ejemplo, es un ejemplo en todo, como jugador y como persona. Bueno, hay otro jugador que también te describe. Buenas, acá el Canario Ocio, bueno, el huevo Burkade para mí fue un enorme entrenador, lo conocí en el 2003, en un Seven que nos tocó por Mar del Plata y Viña del Mar, y recién después nos volvimos a encontrar ya con los Pampas en el año 2010 y 2011, y bueno, vivimos una experiencia increíble, el huevo, creo que fue muy revolucionario en el juego, el rugby argentino porque priorizó muchísimo el juego de ataque, los Bucks nos divertimos muchísimo, aprendimos un montón, la verdad que fue un placer y ese equipo jugó un rugby de altísimo nivel y bueno, y después como persona obviamente un tipo que estaba muy cerca del jugador, que le dio mucha importancia al grupo, no es fácil irse tres meses a Sudáfrica y que no hayan problemas, que todo sea, la convivencia sea espectacular y que haya una amistad tan importante entre jugadores y también con staff, así que destaco mucho de eso del juego, así que bueno, es un entrenador al cual quiero mucho y que a mí también me dio muchas oportunidades, así que le estoy muy agradecido. Agustín, ¿cómo ha sido? Un gran animal, un tipo que ya estaba fuera del sistema cuando yo agarré los Pumas y tenía ganas de llamarlo, medio que fue, tenía que ir a llamarlo porque Agustín, aparte del crack que es como jugador, creo que en la parte humana, en el grupo, él habla de, que me nombra a mí como responsable del grupo de la boda combi y yo creo que él y Agustín Crevi han sido los dos cracks que ha tenido ese equipo, no solamente por lo que jugaban, sino por lo que generaron, porque estar tres meses en un lugar, que bueno, vos tuviste, un lugar donde no había muchas opciones para hacer, muchas cosas para hacer y prácticamente vivíamos en un predio, en un nada. La concentración de tres meses. Sí, más o menos y que el día que nos fuimos, nos fuimos todos llorando porque no nos queríamos ir, porque estábamos felices de la vida, fue obviamente el producto de ellos. Ahora, con este no te podías descuidar un segundo porque ya te filmaban, pero lograron de nada. Yo creo que él y Agustín Crevi siempre lo digo, han sido los grandes responsables de ese éxito porque ese equipo, para tener un equipo tenés que tener un grupo humano y ese grupo humano era espectacular, espectacular y ellos dos han sido, todos eran chicos excelentes, pero creo que han sido el alma de ese equipo y de ese grupo, así que Canario para mí, como siempre, primero la persona, como jugador, si estuvo ahí, es por algo, ya no hay que hablar porque los que están ahí, no hay que explicar si es buen jugador, ya todos son buenos jugadores si no les hubiesen llegado, ¿no? Pero la persona y todo como hizo, después tuvo la oportunidad de jugar un mundial, fue en el 2011, jugó poco, pero el día que jugó hizo un trail. ¿Te acuerdas cómo festejaron? ¿Te acuerdas cómo fueron a saludar los jugadores? Sí, me acuerdo, patente. Bueno, hay cosas que a mí me marcan, ¿no? Lo mismo pasó cuando entró Rete contra Australia y hizo el trail, el cariño que le tienen sus propios compañeros, bueno, Canario es un chico muy querido, como lo es Rete, también ya que lo nombro, son chicos muy queridos porque dan, 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 dan y no piden nada, nada, nada cambia, al contrario, entonces creo que eso es lo que a mí me identifica, lo que está en inculcar y han sido modelos por un montón de chicos aunque no se dé cuenta porque ahí había, él era ya un jugador grande como jugador y había un montón de chicos chicos, marcaron un camino y son grandes responsables. Había bromas pesadas, no lo veo a Gocio como autor de las bromas pero sí al otro que nombraste, a Crevio. Bueno, ese gordo es un poco así, bueno, había... Había ambiente de gira de club en el momento social. Es lógico, es lógico, aparte tanto tiempo, digo yo, es difícil, es difícil. Es una convivencia pesada. Y vos en el staff tenías a alguien muy divertido que era Mauro Regierdo, sumamente divertido. Dos, tres semanas, dos, tres semanas, después aguantátelo vos al gordo, es verdad, el gordo yo adoro a mi amigo del alma y lo quiero con un montón pero el gordo ya no se aguanta ni él en la convivencia. Por eso iba y volvía el gordo, entonces iba, se volvía, se peleaba en la casa por eso lo corrían de la casa y volvía a la última parte y estábamos bien. Bueno, el canario algo más tiene para decir. Bueno, de anécdotas no me acuerdo tantas pero sí por ahí me acuerdo del huevo siempre tomándose una coca y fumándose un pucho. No sé si seguirá ahora con esos vicios. Después en Poches tomó una vuelta parece que pidió cambio de habitación porque había aparecido una víbora de un tamaño no mayor a 10 centímetros y a 30 metros y bueno, medio raro y por ahí en Tucumán esto no les gustará pero pidió que lo cambien de cuarto. Y después me acuerdo que una vez con Agustín Crevi hacíamos muchas canciones y se las dedicábamos muchas veces a jugadores y bueno, una vuelta le tocó al huevo. No me la acuerdo pero voy a ver si la encuentro en algún momento para reflotarla. Así que bueno, eso no más. Abrazo. ¿Qué decía la canción? No, no, no. La otra voy. Yo sí me la acuerdo perfectamente. Irreproducible. Irreproducible. Y fue él el autor absoluto. Vibra de 10 centímetros. Era la raza, ¿cómo se dice? La más venenosa y peligrosa que hay en Sudáfrica. Ah, ¿sí? ¿Estaba en su habitación? No, estaba en un... ¿Dentro de un interruptor? Un interruptor, ¿viste? Nunca era el piso y yo estaba en el cuarto del lado y nunca la sacaron. Nunca la sacaron. Llamaron bomberos, llamaron especialistas. El tipo decía cuidado porque son una víbora que te escupen primero los ojos. Ah. Escuchame. Y después no la sacaron. Entonces quedó adentro. Entonces podía aparecer por el resumidero, del baño, por el aire. Sí, por cualquier canal. Imagínate con esa... No, yo me fui a otro cuarto y después pasaron los días y me decían bueno, ya está, tenés que volver al cuarto. Volvés vos. Le digo, yo no vuelvo más. Ese no es guapo, ese es estúpido que hay que ir a arriesgar desde el cohete. Un grande. Eso se acuerda, 10 centímetros que era el recontra tirón. Hablaste mucho de Agustín Crevi. ¿Te sorprendió el cambio de Capitán en los Pumas? Mirá, no tanto, sinceramente, porque yo creo que un Capitán tiene que ser alguien que se identifique bien, bien con todo, ¿no? Y me parece que, no sé si, como la relación de Mario con Agustín, no, no, no sé cómo es exactamente para decir esto, pero creo que uno sabe más o menos por la forma que es uno y es otro, medio que no, no, no me parece. No competibilizan. Sinceramente, que un entrenador tiene que estar cómodo y elegir, yo lo hice, yo elegí mi staff, elegí mi capitán, elegí, es decir, y Mario tiene que hacer lo mismo y está, lo hizo, está haciendo. O sea, lo que pasa es que para Mario fue abrupto, él no tenía planificado el centro de los Pumas, entonces, al principio fue todo así, no modificó mucho, y bueno, ahora empezó a pasar y va acomodando, así que nada. Yo cuando hablé con Agustín por el tema, obviamente él estaba muy triste, muy triste, porque ser capitán de los Pumas es muy lindo y él lo disfrutó mucho, hizo muchísimo, y él estaba muy triste, le digo, quédate tranquilo, le digo, no, no, hiciste lo que tenías que hacer y hoy es así. A mí me dice, me encantó seguir instalando los Pumas, pero ya está, ya te vas a dar cuenta con el tiempo que está, y de hecho, después cuando volvimos a hablar, él estaba mucho más tranquilo, muy bien, pero creo que el entrador tiene el derecho de elegir la persona que corresponda y creo que, para mí, y obviamente de la forma que sea, no importa el tipo de liderazgo, pero sí que el capitán se identifique con lo que vos pregonás y con lo que vos sos y todo lo demás, ¿no? Entonces, esto es claro, esto no es ningún secreto, que Mario tiene una forma, yo tenía otra, Agustín venía, yo justo dentro de la equipo por esa forma que tenía él, ¿no? Mario no tiene esa forma, que no es que sea mejor o peor, es distinta, y nada, tiene derecho, obviamente elegir a una persona que se identifique más en su forma y de transmitir las cosas que lo que era, en este caso, como te digo, Agustín no. Bueno, vamos terminando con este primer programa de 15 con un ping pong, lo saco un poco del rugby al huevo y vamos con 15 preguntas, a ver si te animás a contestarle y si no, contesta Alfredo, no, pero la gente le interesa, ¿qué opinas vos? Cortita, cortita y el pie. Cortita, pregunta uno, ¿cómo eras como alumno? Muy bueno, la única materia que me llevaba a rendir era educación física porque trabajaba, en el colegio yo iba a la tarde y yo trabajaba a la mañana, ¿de qué trabajabas? Yo trabajaba en un banco, yo trabajé de los 12 años hasta los, trabajé 30 años en el banco, pero trabajar era de 7 de la mañana a 1 y media de la tarde, era niño cantor, después fui cadete, después fui, hice una carrera, 30 años trabajé en el banco, ¿no te esperabas Alfredo, la de niño cantor? No, sí, conozco la historia del señor Urgade. ¿Alguna vez ganaste algo en Tucumán? No, no, no con Urgade. Entonces eras bueno salvo educación física que no podía ir. Bueno, no podía ir, entonces tenía que rendir, pero nunca me llevo una materia a rendir y trabajaba, o sea, yo digo, a estos chicos hoy en el planal se les exigen, qué sé yo, yo lo hice porque la vida me tocó, que me tocó esa y lo hice y para eso tenés que tener un poquito de organización porque se puede hacer todo, ¿no? Bueno, pregunta dos, ¿las mejores vacaciones que hiciste en tu vida? ¿Vos sabés que las vacaciones a mí no fueron algo que creo que cuando era chico obviamente como todo, la aventura, el desconocimiento, vos me decís las vacaciones, a mí no, no, no es, yo sé que disfruto mi casa ahora en grande, no sé si estoy muy viejo, pero no ahora, es ya. Estar en tu casa. Me encanta estar en mi casa, me encanta disfrutar mi casa, es mucho, para mí unas vacaciones por ahí es disfrutar los tuyos y estar en tu lugar, no importa el lugar, si no la acompañaba. Toda la movida aquí para las vacaciones es un desbale, por supuesto cuando era chico he tenido vacaciones espectaculares y me ha gustado muchos lugares de todos lados, pero a mí... ¿Dónde vacacionaba la familia Urcade? Teníamos distintos lugares, dentro de Tucumán había un par de lugares donde se iban en esa época, primero es un cortito de tiempo, el corte que queda nada, queda 10 kilómetros de Tucumán, fíjate vos, Mar del Plata, mucho, vivo mucho con el Plata y después también íbamos a las estancias que es un lugar también... Catamarca. Catamarca. Es de Valle, es distinto, son distintos tipos. Campo, campo. Muy bien. Y se terminaban las clases y tenías como cuatro meses, así que eran largas las vacaciones. Pregunta 3, como jugador de fútbol, ¿con qué jugador te podés comparar? Obviamente, no vas a... Ninguno se compara conmigo. No, lo que pasa es que a mí, yo era enfermo del fútbol y me encantaba jugar y era relativamente hábil y bueno, hasta que, bueno, cuando el rugby te embrutece un poco. Yo jugaba en la Liga Bancaria, la Liga Bancaria era un campeonato bravísimo y bueno, todo me mataba a golpe cuando yo jugaba de nueve o de winderecho de nueve y la verdad que era... Entonces ya tenemos al jugador que se parecía. La Pulga Rodríguez. Bueno, ojalá, ojalá, no, la calidad de la Pulga nunca la tuve, nunca la tuve, yo tenía más... Decía como fui, incluso como jugador en el rugby, era mucha entrega, mucho corazón, las corría todas, no dejaba una, nada, pero creo que no sé, más, 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 no tan hábil, pero no sé con cuál. Qué bárbaro la Pulga Rodríguez. O sea, un tal Lionel, ¿cómo se llama? Qué bárbaro la Pulga Rodríguez, ¿no? Un crack, un crack, la Pulguita, aparte, cuando ya todo lo dan por muerto, le surgió, no solo la Pulga, creo que Atlético, y más allá de que el hombre de la contra, este, creo que es un ejemplo dentro de lo que es el fútbol argentino porque hay un proyecto, ya con eso es mucho. Muy bien, completamente bueno. Pregunta cuatro, ¿con qué famoso te han confundido en tu vida? No, con ningún famoso, me confundía con el verdunero de la vuelta, pero tenía, en el club había un par de, hay uno que nos sigue molestando, pero no, no, ningún famoso. A mí una vez me confundieron con Gabriel Jules, no sé por qué, bueno, tenía más pelo, tenía rulos. Estoy pensando el parentesco, el parecido, Pato. No, porque tenía pelo y tenía rulos. Ya, como me peiné yo toda la vida y tenía más flequillo todavía, pero era porque el que tenía flequillo, no porque era parecido. Muy bien. Pregunta cinco, ¿cuál de los que hacía los hogareños es el que mejor te sale? Cocinar. ¿Sí? ¿Sos cocinero? ¿Te gusta? Cocino cuando tengo tiempo, asado obviamente y me encanta inventar cosas. Sí, tuve que hacerme cocinero cuando vivía en Portugal mucho tiempo solo y había que aprender a cocinar y nunca me puse a leer muchas recetas y demás y empecé a inventar. Y bueno, siempre soy así, igual en rugby, me gustaba inventar cosas y probar y demás y creo que soy un buen cociner. Mi mujer, por lo menos, yo no sé si es para que me... Para hacerte querido, ¿no? No, para que no cocine ella y me hace cocinar así, pero a ella le gusta mucho como cocino y creo que cocino bien. Después a la escoba, la esponjita para lavar y esas cosas. No tengo idea. Plancha ni siquiera. No, soy un inútil, soy un inútil, no sé, cambio un foco, apago el medidor para cambiar un foco, pero esto tiene que ver con mi vida. Yo en mi vida tenía, como te contaba, llegaba desde las 7 de la mañana hasta las 1 y media a las 2 de la tarde a las 2 de la tarde, entraba al colegio. Yo llegaba a mi casa volando porque en esa época al colegio se iba de uniforme, entonces tenía que tirar la ropa de trabajo, ponerme en uniforme, comía y salía, volvía, estudiaba de 6 y media a 8, a las 8 me iba a cantar la lotería porque se cantaba a la noche, volvía a las 11 de la noche a mi casa. Nunca tuve tiempo de un oficio, de aprender, de hacer las cosas que hace cualquier chico, yo en mi vida era, entonces, desordenado para, en cuanto tiraba las cosas, malcriado si se quiere, tiraba las cosas, me las acomodaba mi mamá, la señora, qué sé yo, pero yo la verdad que soy un inútil total para los que no ser domésticos, un inútil. Reconocido por lo menos. Sí, muy bien. Bueno, la 6 me parece es media obvia porque ya algo adelantaste. ¿En qué otro deporte crees que hubiese sido bueno? Fútbol. Yo no sé si es bueno o bueno, pero podría haberla peleado. Muy bien. Pregunta 7. ¿Cuál es o cuál fue tu programa de televisión preferido? Veías poco, por lo que dijiste, veías poco de chico. No veo mucho, no veo mucho, pero bueno, no sé, yo creo que hay, más que nada, hay programas que te marcan, si se quiere, que no tienen nada que ver con la que hoy lo ve, me parece una tontera, pero la época nuestra, combate, no sé si lo sentiste nombrado, siquiera. yo lo vi. Es que era el primer programa de televisión que, y yo lo sigo, y si hoy, creo que a todos nos pasa, vemos casados con hijos, ¿no? Es tremendo. Yo a la televisión, y más voy, lo único que hago es tratar de ver cosas, porque es todo mala onda, es todo válida, es todo no sé qué, voy para relajarme, si no me prendo, si yo lo veo un poco para saber qué está pasando, para tampoco estar, pero ya, lo ves diez minutos, y a partir de los diez minutos y hasta, hasta el final del día es todo lo mismo, así que nada, me gusta ver televisión para relajarme, hay un montón, me gustan todas las series, me encantan, CSI, NSSI, todas las que, veo mucho Netflix, muchas series, pero, casado con hijos, lo sigo viendo que hace no sé cuántos años, y me sigo riendo igual. Sí, es espectacular. Pregunta ocho, primer recital que recordás, no te digo el primero, porque capaz que no te lo acordás, pero el primero que te acordás, es el primer recitalamiento. Este, ah, Baglietto, Baglietto en Tucumán, que era imposible, tenía el pelo largo, Baglietto todavía. ¿Estás hablando de qué década? Que habrá sido los ochenta, será. Ah, ya, democracia. Es que, bueno, yo creo que eso, esa camada, Piero, Baglietto, todo eso, el rock nacional, el porchetto, el rock nacional de esa época, tuvieron mucho que ver con la democracia, con la vuelta de la democracia, creo que empezaron, ¿te acordás la canción de Piero, Manso y Tranquilo? Manso y Tranquilo era una, y arriba y arriba, que ya volvemos, ya volvemos, ya volvía, que ya volvía la democracia, creo que fue una camada, que nosotros, Celeste Carvallo, Sandra Mioni, Miano, 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 pero el recital que fui en Tucumán, a Baglietto, que nosotros no íbamos a un recital nunca, en Tucumán no había, nunca no hubo, no había grande, después fue Caramar, con todo Caramar, es un monstruo, pero Baglietto me lo acuerdo perfecto. Bien, ¿primer disco, cassette o longplay que compraste? Melody, Vigis, y tenía que ver con una película, que me había encantado, y yo era fan, fan absoluto de los Vigis. Muy bien, ¿dibujo animado favorito de tu infancia? Y en la época nuestra, se veía El Pajaro Loco, ese era Mickey, no sé qué, pero El Pajaro Loco me gustaba mucho. Bien, ¿Golosina preferida? Podés decir Marca. Toda la golosina, me encanta, me encanta, no como tanto ahora, pero nada, chocolate, el que fuere, pero el carámeno de miel, me huele loco. Bien, última película que viste en el cine. ¿En el cine? Uf, con mis hijos, ¿cómo se llamaba esta de, ahí no me acuerdo el título, porque al cine, para llevar a mis hijos, porque creo que... ¿Pero con tus hijos chicos o...? Cuando mis hijos eran chicos y los llevaba al cine, no ahora, no hace, no sé, pero debe ser... ¿ET alguna de esas? No, más arriba, más arriba, más arriba de ET, mucho más, no hace 10 años, pero hay, no me sale el nombre, era una película que en realidad, no era para que la vean a ver a yo, sino para verla conmigo. ¿Toy Story, alguna de esas? No, sí, pero era, no me acuerdo, es que era de las plantas, no me acuerdo, no me acuerdo. Bueno, la anteúltima, ¿quién era tu ídolo en la infancia? O adolescencia, si querés, podemos extendernos. ¿Deportivo? General. ¿De quién tenías el póster en tu habitación? No, 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 así no. Nosotros hemos sido fanáticos en cada disciplina de algo, ¿no? Vuelvo a lo mismo, yo, si tengo que nombrar un ídolo es alguien que no conocí personalmente, que es Mandela, porque, por lo que hizo, por lo que generó, por sus ideales, por cómo la peleó, por cómo la luchó, me hubiese encantado conocerlo a Mandela y haberlo disfrutado un poco más, ¿no? Recién ahora, pero después tuve muchos ídolos deportivos, muchos ejemplos a seguir, muchos y demás, pero creo que Mandela es una cosa fantástica. Bien, la última, ¿tenés algún TOC, trastorno obsesivo compulsivo? Creo que no, me como las uñas, pero en realidad no me las como, lo que hago es pasarme por abajo de las uñas y bueno, pero todo el mundo me marca eso, porque me vean, me vean la cabina, estás sin uñas, estás sin dedos, no, no, no tengo. ¿Vos Alfredo tenés uno? No, no, tampoco, me comí las uñas de chico, pero alguna vez dije basta. Yo tengo uno que es tremendo, siempre pienso que me olvido las puertas abiertas, entonces capaz que dejo el auto y tengo que volver, he llegado a volver dos cuadras o casa también, después llego y no, está perfectamente cerrado. Muy bien, entonces pasaste con éxito el ping pong de 15, una más por fuera de, ¿por qué te dicen huevo? Eso me puso mi hermano cuando yo era chico, tenía la cabeza como huevo, entonces me decían desayuno campesto, puro mate, en su momento y yo me reía, pero un día que me dijeron huevo y suri, porque habíamos visto un dibujo animado, estaba un huevo grande así el suri, y este me empezó a decir huevo y suri, yo me levanté y le empecé a correr, a pelearme con mi hermano, y entonces ahí te dolió. Nunca más salió el huevo de la boca, empezó, y cuando vos te enojas por algo, ahí te dan, te dan, y hoy me decís Daniel y por ahí no te escucho, yo soy huevo, no pasa nada, pero me puso mi hermano por cómo tenía la forma en la cabeza. ¿Cómo te llevas con las redes sociales? Son muy crueles. Yo sentía que tenía que tenerlas, porque también, no era una exigencia de un contrato, pero sí me pedían a la UAR tenerlas, porque está bueno comunicar, porque uno cuando tuitea, cuando más escribieron Facebook, Instagram y demás, repercute y demás, entonces es importante también para darle algunas cuestiones. Y yo no creo en las redes sociales como algo, creo que tiene cosas muy buenas y también cosas muy negativas. yo veo, es más, me preocupa mucho el tema de las redes sociales, porque los chicos hoy ya no abren cara a cara, ya ni siquiera, vamos a hacer más claro, ni se cargan en una mina en la calle, más, qué sé yo, en el boliche, es todo por redes. Por teléfono. Me parece que hay algo, pero bueno, es generacional también, me preocupa porque creo que esa otra parte no es antigua, es mucho más, creo que es necesaria. Una de las cosas que cuando empezamos con el Cheto Santa Marina y siempre lo resalto, que el Cheto le decía sacame el teléfono para hablar, o sacate el mail y mirame los ojos, porque cuando te ponés a hablar frente a frente, no te miran a los ojos, los chicos, no te miran a los ojos. Y eso no es de antiguo, eso es algo necesario para el desarrollo humano de las personas. No es lo mismo un chico que se cría o se forma a través de una cámara, a través de una computadora y nunca, nada. Yo digo, hoy tenés computadora, tenés qué sé yo, pero que te enseñen a sumar y hacer la prueba del 9, no me parece que esté mal. Me parece que saber de dónde viene todo está bueno. Totalmente. Y sobre todo, la parte esta, como te digo, me llevo bien con las redes, me han puteado en arameo, me han llevado al cielo, nada de verdadero, nada de verdadero. A mí lo que me deja es lo que me transmite la gente en el mano a mano. Y yo, gracias a Dios, caminé y camino el país y alrededores y a dónde voy y cuando estaba y cuando nos ha ido bien y cuando nos ha ido mal, la gente siempre ha tenido un trato espectacular, así que ese es el que uno realmente, yo valoro y vivo y disfruto. A mí jamás me han puteado de mano a mano, nadie, nadie. Y si uno ve el día que me he ido y cuando estaba en Santa Fe que me ha ido mal y cuando me he ido en San Juan la gente me aplaudió como loco, yo esas cosas no me olvido. Y eso no eran las redes sociales, las redes sociales me insultaban de arriba abajo y qué sé yo. a la semana esas mismas redes, no a la semana, a los dos días empezó. Se da vuelta. Y o sea, es mentira muchas cosas porque son reacciones, entonces, como estoy atrás de un teléfono y se sienten incapaces de decir cualquier cosa y lo hacen. Y me parece que por ahí no está bueno, pero también es cierto que las redes hoy te aligeran mil cosas y te solucionan mil problemas, pero es todo un tema. Yo me empecé a no es que no a darle bolilla al contrario, a darle mucha bolilla al tema en las redes, pero justamente para tratar de que la eviten o por lo menos que no sea todo redes, ¿no? Bien, espectacular, charla muy jugosa. Bueno, les agradezco primero a vos, Alfredito, muchas gracias por estar en este primer programa y vos al huevo que te pude enganchar. Dos tucumanos, dos tucumanos. Dos tucumanos, te pude enganchar acá en Buenos Aires que no es tan fácil. A vos tampoco, Alfredo, es tan fácil. A veces sí. Bueno, muchas gracias, muchachos. Gracias a vos, Patito. Momento de cierre en este primer programa de 15. Espero sus comentarios, sugerencias, críticas a través de nuestras redes sociales, arroba 15podcast tanto en Twitter como en Instagram o vía correo electrónico 15podcast arroba hotmail.com Recuerden que 15 siempre en números. Espero que les haya gustado y nos volvemos a encontrar en una semana. Chau.